Seguro te ha pasado en muchas ocasiones que sientes que tu computadora está muy llena porque tienes muchas imágenes, videos o juegos quizás y no sabes qué hacer porque no tienes dinero para comprar otro disco duro así es que hoy en la comarca digital te enseñamos cómo activar el sensor de almacenamiento para que puedas liberar información y tengas más espacio así es que empezamos Lo primero que tenemos que hacer es ir a este equipo hacemos anticlic, seleccionamos propiedades nos vamos a la izquierda donde almacenamiento nos vamos a la parte superior donde dice sensor de almacenamiento y lo activamos una vez que hemos activado nos vamos a configurar sensor de almacenamiento aquí tenemos la opción de que se libere cada vez que hay poco espacio en el disco mensualmente, semanalmente y diariamente vamos a seleccionar diariamente para que de esta forma vaya liberando el espacio en la papelera de reciclaje y también en los archivos temporales y de esta forma podamos tener más espacio en nuestro disco duro así es que para más tips informáticos y noticias geek síguenos en youtube como La Comarca Digital buen día, que la suerte los acompañe entonces síguenos en el disco duro